Otro nivel de música, J. Alvarez, Montana de producer, perreque, this is flow music, la maquinaria, on top of the world nigga, radial, el cambio, you know how it do boy, tú sabes que con mi música te arrasco, sigo haciendo dinero, y no me dejo de ninguno, ando ready, nací pa' ser número uno, a todos los tengo, pinzao, tengo un flow muy cabrón, yo no me la daban, pero quién diría que estoy, dejando a cada rato, como si fuera un astronauta, y en verde país, soy el de la fucking pauta, ahora ando muy piso, con un flow que los descabrona, yo los pongo a cabecear, pero con música cabrón, sí, me siento bien, con un par de pesos en el banco, sabiendo que tu gata está loca por darle el canto, usted sabe que con mi música te arrasco, te hablo de mí, cuando camino yo te aplaco, yo te pongo en el espacio, tengo millas con cojones, y en el repertorio tengo un par de canciones, con un mister y viajo un par de naciones, imagínate con un disco, voy a comprar un par de aviones, tengo mujeres por el montones, de todos colores, con diferentes sabores de diferentes naciones, que les doy un par de posiciones, y se vuelven locas con mis canciones, con toda la maquinaria, te pones bruto con nosotros, y te hacemos una cesárea, mis productores tienen cuentas millonarias, esto es guía aérea, del reggaeton somos los fan y ah, sí, sí, estamos muy duro pa' ti, sí, sí, por encima de ti, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima del, sí, por encima de ti, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima del, sí, mira, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima del, sí, mira, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima del, sí, Gracias por ver el video.